el parque las horas se esconden de las sombras necesitan a la noche para no ser activilladas por el miedo los gatos salen a ser guardia el parque no hila más historias de amor se han quedado solas sus bancas no puedo reconstruir los pedazos de esta historia unir uno a uno como piezas de rompecabezas todos sus besos y el amor en vasija de barro no puedo acudir a la luna ella no conoce tus secretos más el lado izquierdo de mi cama no puedo acudir a la luna